Hola, muy buenas noches, pues aquí estamos con mi niña, aquí afuera de la casa. Nos venimos a sentar aquí enfrente un ratito, a despejarnos un poquito. No está frío, ni está muy caliente, está a gusto el clima. Andaba un poquito fastidiada, bueno, andamos fastidiadas con mi niña, ¿verdad? Ya terminé de lavar bien harta losa, bien hartos trastes, que se necesita, pues, ¿verdad? Y, bueno, me dije, pusiste ahí. Ahí era una extinta. Y, este, y ya puse ahorita a remojar frijol, porque, ah, los trastes que lavé y todos son de los que mi esposo, pues, se enfocian, la trae, la verdad, las charolitas, la olla, y así. Y ando un poquito fastidiada. Ya puse a remojar frijol para mañana levantarme temprano a cocer frijoles, voy a hacer las salsas, preparar la crema, este, hacer la birria y todo. Y mi esposo, y mi esposo, mientras creo, el pica carne, pica la cebolla, el cilantro, y, pues, los dos, ¿verdad? Y, pues, este, y me traigo un poquito de dolor de cabeza. Ando un poco fastidiada. Mañana vamos a tener un día muy ocupado. Sí. Primero los vamos, me voy a levantar yo, voy a limpiar mi cuarto, voy a acomodar mi ropa en el basement porque no está acomodada bien. Voy a ayudarle a mi mamá a subir la ropa a mi papá y ella va a limpiar el baño y limpiar su cuarto. ¿Vas a lavar el baño? Sí, yo voy a, cuando se vaya tu papá, por lavar las cosas que se vayan a quedar sucias. Ya luego quiero lavar el baño, este, ¿qué más te dije? Y tu cuarto. Y tender mi cama. O, ¿sabes qué? Yo lo hago, yo lavo tu cama. No, tú, tú mejoras, tú limpias tu cuarto y nomás si me ayudas a acomodarle las camisas a tu papá, como te dije. Y ahí abajo de mi cosa. Y tu ropa también. ¿Y qué más? Y doblarla bien para cuando yo termine de lavar, te la dejo dobladita y tú la acomodas. ¿No, ¿sabes qué? ¿sabes qué? Wait. Si, cuando yo acabe de limpiar mi cuarto, hacer todas las cosas y todavía no terminas de lavar los trastes, yo lavo los trastes y tú te vas a limpiar el baño y tu cuarto. ¿Ok? Sí, pues está bien. Si termino temprano, ¿por qué? Bueno, y pues sí, aquí estamos afuera, mira. Muestrales que ya está oscuro. Está muy oscuro, no se puede mirar muy bonito, pero aquí están los vecinos. Y ya me está dando sueño. Ya me está dando sueño, Juliette. ¿Tú no quieres salir? ¿Cómo? Sí, este, pues ya miren, ya está bien noche, oscuro. Ya van a ser las once de la noche. Y ya me está dando sueño, les digo. Ah, yo los olvidamos decirles que cuando terminemos de hacer nuestras cosas, vamos a ir a caminar. Sí, es que mi niña tiene ganas de ir a caminar desde ahora y le dije yo que sí tenía pensado ir, pero dije no, quiero hacer unas cosas aquí. Y al último no hice nada porque les digo que me la he pasado con un poquito dolor de cabeza, sí. Y ya no hice nada, me quedé bien dormida en el sillón. Y este, y ya luego, ¿cómo se dice? Pues ya no hice nada, hasta ahorita que llegó mi esposa, me puse a lavar todo eso que les digo, ¿verdad? O mañana no sirve. Sí. Y bueno, pues este, aquí, ya creo, ya nos vamos a meter, ¿no, Yulat? Porque ya son, ira, ya es tarde y luego mañana, mira, 10, 10, ¿qué? No, hija, ya ira, ya es bien noche, 10, 26. Si me ayudas, sí. Si me ayudas a hacer esas cosas, sí, vamos, porque pues yo no puedo con todo. Nos hicimos ahorro y mañana hubiéramos ido a caminar. Pues sí, pero pues, vámonos ya para adentro. Bueno, pues buenas noches y este, ya nos vamos a dormir, ¿verdad? Yulat, sí. Ay. Oh, es allá. Punta. No, es la cámara. Y Fabián, ¿por qué está hablando? Estoy hablando. ¿Quién es? Yo, es tu papá. Yo, es tu papá. Uy. ¿Qué? Mi esposo nos está hablando de la cámara. ¿Qué es el city? Te estoy viendo. ¿De dónde? No, mamá. ¿Qué? Uy, yo pensé, dije, Fabián, ¿qué anda haciendo con eso? Vámonos. Sí, ya vamos. Vámonos. Sí, ya nos vamos. Se escucha como yo y así. Sí, se escucha como tú. Vámonos. Ya nos estaban mirando por la cámara. Ay, no. Así es que, pues, muy buenas noches. Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Pues aquí ando esperando a mi muchacho porque nos va a llevar a ensayar. Vamos a ir a ensayar con mis niñas. Además, este, estamos en el Ministerio de Artes Creativas Internacional, que es de pandero, ¿verdad? Y danza. Y, bueno, pues, este, ahorita nos va a llevar al ensayo. Ya son las seis de la tarde y el ensayo es a las seis y media. Así es que ahorita en una carrera me voy a llevar, no, es que lo estamos esperando. Entró para adentro y aquí, pues, estamos. De este lado están mis niñas. Y, pues, está bien caliente. Ay, disculpa mi cha... Mis... Mi cara, porque, pues, andaba en las carreras y todo. Y dije, bueno, pues, ya. Ya venía mi muchacho por mí. Están en la trailer con mi esposo vendiendo. Y ahorita que no hay tanta gente, se vino rápido, pero no sale. No sale. Eso es que, bueno, pues, aquí nos estamos mirando. Ya viene. Así es que, ¿listas, niñas? Claro. Mam. ¿Qué más? Fabián está más grande que tú. Fabián. ¿Puedes crear un chicle? ¿Puedes crear un chicle? ¿Chicle? ¿Qué dicen? Ay, está bien caliente, Fabián. Yo, 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 yo. Está bien caliente. Me quiere doler la panza que comimos bien rápido porque tu papá me dijo que estuviera lista a las seis. Gracias. Bueno, pues, ya llegamos aquí a la iglesia, ya nos dejó mi muchacho. No más que nos andamos tapando con esta bolsa porque aquí pega mero, mero el sol. Seis veinticiné. ¿Ya se pagó? Sí, veinticiné. Aquí nos está pegando mero, mero el sol y yo no me quiero quemar. Y como todavía no llega la pastora. Y todavía no llega, pues, este, pues, aquí estamos esperando. A ver si llega ahorita. ¿No llega a la llave a cada persona que tiene que entrar? No. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y como sea no hubo tiempo porque cuando llegamos pues ya nos pusimos a hacer las rutinas y todo. Y el muchacho vino por mí nuevamente. Pobrecito. Fue y me llevó, nos llevó y luego ya... Apenas me está enseñando mi muchacho también me está enseñando a manejar. ¿Verdad? No más que... Ay, poco a poco no me quiero a... Desesperar. Ya cuando esté lista ya... Porque sí se necesita. Aquí ando comiéndome unos nachos. Mi muchacho se estaba haciendo unos y luego le hice a mi niña, la más chiquita. Y se me antojaron. Yo también estoy comiendo nachos. Estoy comiendo, miren. Ay, disculpen la mesa. Ahora te voy a limpiar. Estoy comiendo nachos con tajín. ¿Con tajín? ¿Sí sabe bueno? Sí. Y también con sal. Provecho. Ay, mami. Ahorita, ahora los puse ahí en la ventana, no en la de la cocina, para que cambiaran, para que vieran diferente. Y como veo andan contentos. Ahora no los saqué para afuera porque ahora estuvo bien caliente y no sé, siento que también... Si uno siente pegajoso el calor, imagínate... Y luego van a estar quietitos. Ay, no, ellos no se queman, mami. ¿Por qué no? No, ellos no. Y este... Ay, yo llegué con mucha hambre. Yo creo que de lo que andábamos ensayando da hambre. Y bueno, pues... Aquí me voy a terminar mis nachos. Así es que provechito. Provechito, provechito. Tinkis. Tinkis, twinkis, twinkis, twinkis. Qué chulos. Dijo que está chulo. Aquí chamitos, hola. Les digo que ahora los cambié. Mi niña aquí, mira. Toda está comiendo. Dice que quiere soda, se le antojó, pero le dije que ya mañana. Ya mañana, ahorita ya son las nueve de la noche y capaz de que no duerme. Es de piña, ¿verdad? ¿Pineapple? ¿Se dice piña? ¿Pineapple? ¿Pineapple? Pineapple. Pineapple. ¿Así? Pineapple. ¿Y sandía? ¿Cómo se dice en inglés? Watermelon. Ay. ¿Y melón? ¿No sabes? ¿Melón? Peach. No. Eso se dice en durazno. ¿Y manzana? Abo. ¿Y plátano? Molina. ¿Y mango? Mango. ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y aguacate? Aguacate. No. Aguacate. Aguacate. Algo así, ¿no? Aguacate. Algo así. Este, chiles. Chocolate sauce. No. No, mami. Hot sauce. ¿Qué más? Fresas. Strawberry. Naranjas. Orange. Duraznos. Peach. No me acuerdo qué más fruta. Pero bueno, lo hiciste muy bien. Vamos a darle un 10 a Yaxiri. ¿Verdad? Porque voy a cumplir 10. Ya sé uno. No, vas a cumplir 7. Sí, pero... Pero toda falta. Acá vas a cumplir 6. Ay, miren, miren, miren. Como lo anda mordiendo. Ya empezó. Ya empezó. Pero mamá. Qué mía. Así voy a cumplir 10 a Yaxiri. Y esta mía, ¿verdad? No, toda falta, mami. No. No, podemos mirar... No, podemos mirar la televisión ahorita. Ahorita. Sí. Ok. ¡Gracias! ¡Gracias!